Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, el ángel pará. Cuando estés bien en la dignidad, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de acero, pegando así al sol. Cuando rajes los amados, buscando ese malo, que se haga mortal. La indiferencia del mundo, que es otro y que el mundo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te cuerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las cintas, de todo lo siempre, te buscas pretas. Buscando un bello fraterno, para morir a brazar. Cuando te dejen tirar, después de pinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches y a tu lado, te pruebas la ropa, te vas a dejar. Y acordarás de ti, ojalá, que un día cantado, y se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. No esperes nunca una 도illa... Gracias.